Si sigues nuestra cuenta y ves nuestro video, entonces tienes conocimiento de esta profecía. Un volcán va a erupcionar y usted se va a dar cuenta que Dios es real, la va a vivir en 3D en las noticias de que Dios es real. La profecía la estamos grabando, el video en que se grabó, se anunció diciendo que Dios va a revelar, que Dios va a mostrar martes 3 del 10 de octubre del 2023. 12 AM que se está subiendo este video en el canal de YouTube, puede buscarlo, arroba Cristo viene yo, 8456. Suscríbase a nuestro canal y puede darle, amén, apercibir a otros enlaces, comparte el video, anuncia, apercibe, le habéis avisado, es apercibido del mal que viene y lo evita, amén. Malos simples pasan y ellos reciben todo el daño, bendito sea el nombre. ¿Y cuál es la causa por la cual está pasando esto? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La cosa que está pasando esto es que Cristo viene y le está dando señal a la nación de, le está dando señal a la nación de Colombia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Señal, le está dando señal antes que venga. Ya Cristo debió haber venido y le dice que Dios no tiene su promesa por tardanza, usted colombiano, que tiene su promesa por tardanza, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ningún colombiano se pierda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué usted habla el nombre? Porque no la va en Colombia, estábamos profetizando para Colombia. Bendito sea un volcán, va a lucir en la nación de Colombia. Hoy es martes 30 del 10 de octubre del 2023, 12 AM de la madrugada. Vive Jehová en cuya presencia estoy y que Jehová es real y se va a dar cuenta y va a salir la noticia. Vamos, apúntenlo porque no queremos excusas. Se va a dar cuenta que Dios es el que tiene propósito contigo. Y te está diciendo colombiano y colombiano, usted arrepiéntese Colombia de su mal camino, amén. La Biblia dice que por cuanto no se arrepentieron por su duro corazón, no arrepentieron y no empedernieron, atesoran ir a Colombia para el día de la ira de Jehová. Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia allá en la distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos el nombre de Cristo y a todas las personas que se conectan de diferentes partes del mundo. Y siguen al Señor Jesucristo a través de esta plataforma, principalmente los hermanos del YouTube. Bendecimos el nombre de Cristo. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y salud. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero dar una afirmación de una profecía que mi persona dijo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló. Y vive Jehová en cuya presencia usted. Puede escuchar el video completo y buscarlo en nuestro canal de YouTube. Nosotros estamos sacándonos un extracto cuando había dicho de que el Señor me dio para lo que dice. No uses el nombre de Dios y Dios no te ha revelado. Amén. Incluso había, hablando sobre un volcán que en la nación exactamente de Colombia iba a erupcionar. Y de que se estaba hablando de posiblemente las personas decían de que el volcán Ruiz, nevado, nevado Ruiz, esto ya había dado señal que iba a, entonces yo le había dicho. No sé si es eso que, porque se dio cierta actividad pero no erupcionó por completo. Lo que comenzamos a decir que un volcán realmente iba a erupcionar y realmente esto se dio. Y hablamos del volcán que pertenece al área de, creo que le dicen el área de Antioquía. Hay un lado en Colombia que le dicen Antioquía. Gloria, el nombre del Señor Jesucristo. Donde nosotros anunciamos diciendo que en la nación de Colombia, y la gente, no, pero ya pasó. Estoy diciendo que es uno que va a erupcionar, que viene, que va a suceder. Cuando nosotros dimos esa profecía. Cuando usted la anunció, nosotros la anunciamos. Amén. El martes 3 del mes de octubre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. De el 2000. Amén. 23. Nosotros anunciamos esa profecía diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Usando términos bíblicos que usaron los profetas en el Antiguo Testamento diciendo que el Señor nos ha revelado. Eso es para los que están con ese espíritu y que el último está Juan. Nosotros estamos apercibiendo al pueblo de las cosas que están por venir. Ya esto no es que si hay uno profeta no, igual Dios en la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Lo que estamos buscando es apercibir al pueblo de las cosas que están por venir. La Biblia dice, el proverbio 22, versículo 3. El avisado es apercibido del mal que viene y lo evita. Malos simples pasan y ellos reciben todo el daño. Los daños son los que los recibe la gente simple, el que no cree. Amén. Pero nosotros le avisamos al pueblo como atalayas, diciéndole las cosas que están por venir para que el pueblo se aperciba de las cosas que están por venir. Y cuando las cosas sucedan no digan de que Dios no habló. Jehová le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, levántate, ve y anúnciales, profetízala a tal pueblo que son rebeldes. Amén. Te crea o no te crea. Mi obligación no es que usted me crea. Mi obligación es que cuando se cumpla, usted no tiene excusa en el día de juicio que Dios no habló, no le dio señales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Repito, esta profecía la anunciamos el día, el día que subimos el video, lo editamos. Amén. El martes 3 del mes de octubre del 2023. 6 a.m. de la mañana creo que fue que subimos el video. Amén. Gloria a Dios. Si no me equivoco el horario, nosotros cambiamos el horario después diciendo que el Señor había revelado que un volcán en Colombia iba a erupcionar, aunque el Señor me había hablado de exactamente un volcán iba a erupcionar y que iba a salir en las redes sociales como pan caliente. Exactamente. Salió en las redes sociales. Amén. Como pan caliente está, la gente ya ha hablado, ha comentado de eso, que se cumplió. Y la gente que está siguiendo nuestro canal y está viendo las señales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Dios está dando señales de que su Hijo viene. Ciervo, y hace cuánto tiempo, cuándo se cumplió, eso se cumplió el lunes 11. De ahí para allá han subido diferentes noticieros y la nacional, la internacional, esto está como pan caliente. Los noticieros colombianos también están hablando de eso. Y en diferentes partes del mundo están hablando de este volcán que ha erupcionado en la nación de Colombia, en el lado de un lugar que le dicen Antioquía. Tiene que tener otro nombre ahí, que usted que conoce más ese lugar allá, la gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene como un aproximado de cuántos días de anticipación en que se avisó, usando el nombre de Dios, diciendo, Dios va, me digo, Dios va, me habló, Dios va, me reveló, vive, Dios va, en cuya presencia estoy. Para los que dicen, no usen el nombre de Dios si Dios no te ha revelado. 399 días, para ser exactos, si no me equivoco, usted que sabe más que ya que yo he podido contar, según los calendarios, esto que en la cual se anunció, apercibiendo al pueblo de las cosas que iban a suceder, y que sería como señal de que Cristo le va a dar a los colombianos, a la gente en Colombia, a mi gente en Colombia, de que su hijo está por venir y buscar a su iglesia. Se anunció desde el martes 3 del mes de octubre del 2023, y se cumplió en el mes de noviembre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo en este mes de noviembre. Amén. El lunes 11 y del 2024. Estamos hablando de casi un 399, más de un año. El año tiene 365 días. Amén. Siervo, ¿y por qué realmente están pasando estas cosas? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Todas estas cosas están sucediendo. El problema no es que suceda, el problema es que tú lo digas con anticipación y después suceda. Amén. Están sucediendo estas cosas por causa de que Dios está dando señales. Ya hay una lista de volcanes que ya el Señor reveló con los países. Estamos diciendo que va a salir en la noticia también el país y que van a erupcionar. Hay volcanes que hacen cierto estallido y salen ciertos momentos, pero no es una erupción. Estamos hablando de lo que van a erupcionar de verdad, que el Señor mostró con tal país. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto está pasando por causa de que Dios le está dando señal a los colombianos. Se liñala a las naciones también. Usted que lo está viendo es porque yo era el cielo, pero eso pasó en Colombia. Yo no vivo en Colombia. Dios también te está dando señales. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. La Biblia dice que Dios no tiene su promesa por tardanza como muchos tienen por costumbre, sino que Él es paciente no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta cosa también está pasando por causa del pecado. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Maladad, diva de Dios, vida eterna en Cristo. Estas cosas están pasando por causa de la brujería, el narcotráfico que hay en Colombia. Dios está dándole señales. Amén. La avaricia, el homosexualismo, el lesbianismo, las leyes que está poniendo el gobierno, que van en contra de Dios, las aprobaciones de cosas ilícitas. Amén. La corrupción, la pedofilia, el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, el pecado. La Biblia dice la tierra gime por juicio. Tú no quieres el juicio porque tú quieres seguir en tu pecado. Tú quieres seguir en tu fiesta, en tu casita, en tu discoteca y vivir tu vida al aire sin que nadie te diga nada, a justificándote que tú crees en Dios y que todo el mundo tiene que darle cuenta. Dios te va a pedir cuenta a ti aparte distinto. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios diferente por lo que tiene. Y entonces puede ser que tu caos sea más grave. Por eso la Biblia dice, tú tiro y tú sidón. Mago, entende, dice que serás abatido hasta el Seol. Mago, hasta el infierno. ¿Por qué? Porque en ti se hicieron un milagro en el cual no se hicieron en otras ciudades y otras ciudades se arrepintieron. Por eso dicen que la gente de Sodoma y Gomorra, de Nínive, se van a levantar en el día del juicio y lo van a condenar. Porque allá ellos, le dije, Jonás fue enviado donde ellos, hablarle la palabra y ellos se arrepintieron. Pero mucha gente no se quiera arrepentir. Y Dios le está dando hoy señal a través de estas cosas que se están anunciando. La Biblia dice que Jehová el Señor no hará nada si no le ha revelado primeramente a su siervo o a su profeta. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Todo va a pasar, fiestas van a pasar, 15 años van a pasar, bebichos van a pasar, discotecas, todo eso va a pasar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre en nuestra nación. Y esta es la salida que hoy Dios le está dando hoy a la nación de Colombia. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Unigénito, a su Amado, a su Santo, el que está sentado a su diestra. Porque abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el Huto. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Todo aquel que crea en Colombia y acepte en su corazón, confíense con su boca y crea en su corazón y le sirva. Una cosa es creer y otra cosa es servirle a Dios. Y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ese será salvo. Dios lo está llamando a Colombia, a la nación de él, para que le sirva. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La hermana que estaba en el video, ella gritó, Dios mío, yo por eso no iba a detener porque ya eso estaba profetizado. Ya eso había salido de la boca de Dios. Ya Dios es un decreto. No lo podía evitar. ¿Me hago entender? Tuvieron que desalojar. Contó y que ella aclamó. Entienda que cuando Dios ya decide una cosa, entonces tiene que prepararse. Vaya a ver la lista de lo que viene para Colombia. De lo que viene para su nación. Usted que vive en otras naciones. Dios está llamando a la gente en Colombia al arrepentimiento pleno de la palabra. Arrepentíos en Colombia todos, porque si no todos pereceréis. Amén. La Biblia dice, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Volví a mí, yo me volveré a vosotros. Porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. Y el Señor está llamando a la nación de Colombia y le está diciendo. Arrepentido y convertido de todo corazón, ustedes en Colombia, al Señor. Para que venga de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio. La gloria es al nombre del Señor Jesucristo. Allí en la descripción, en el Círculo de Fuego, tenemos la fecha en que se anunció. Eso ya está claro. Hay un pocotón de gente dándonos seguimientos. Hasta brujos nos están chequeando. Entonces, necesito que usted verifique bien. Y hay un sinnúmero de profecías y Dios está llamando al arrepentimiento a las naciones de Colombia. Así que, te bendigo. Amén. Chalú, Barajá, te bendigo. Y esta es la palabra para tu vida, de modo de confirmación a la profecía. Puede ser que Dios revele que otro volcán, si viene Colombia, va de nuevo a otro volcán, va a erupcionar. Tengo que de nuevo profetizar. Por eso tiene que estar pendiente. Porque es lo que... ¿Qué pasaría si vuelves de nuevo y vuelves a la visión? Porque Dios me está diciendo, va a evolucionar, va a erupcionar a otro. Pero, ya tengo que volver de nuevo, ya entiendo el lenguaje del Espíritu. Así que, amén. Barú, Ache, Adonai. Bendito es que viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Dios tenga misericordia de la nación de Colombia y de lo que está por venir. La gloria sea en el nombre del Señor. Vive el Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones.